Intente descifrar el porqué Ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me entiendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Ay, 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 ay Ven quédate que quiero intentarlo baby no El corazón va latiendo por ti, no es fuerte no Ven quédate que quiero intentarlo baby no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!